Las 9 y 27 minutos, lo primero es darle la bienvenida a la doctora Laura Batalla. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerla y gracias por aceptar esta invitación. Un placer estar acá, gracias. Bueno, la doctora tiene un extenso currículum, justamente por eso, de alguna manera, en los avances la mencionábamos como especialista en adolescencia. Y en particular, además, ya les vamos a dar los detalles. Entonces, hay un seminario allí, como para quienes estén interesados, porque la entrada es totalmente libre, sobre varios temas. El relacionamiento de los jóvenes, de los adolescentes. En este caso, como decíamos nosotros, con el alcohol, con las drogas. Y lo primero que surgió allí, de alguna manera, como avance que brindábamos con Danilo, esta cifra del 30% de los adolescentes que consumen alcohol, que, bueno, lo consiguen o lo consumen en su propia casa. Lo primero que le tengo que preguntar, doctora, es de dónde surge este número, que aparecería como muy alto, ¿no? Sí. Ese número surge de la encuesta de salud de adolescencia y juventud del año 2013. Es esa, ¿verdad? La del 2014 todavía no está publicada. Es una serie muy larga de preguntas que se les hacen a los chicos. Y este número lo que llama la atención es que es además de los adolescentes más pequeños. Es decir, los adolescentes entre 12 y 15 años son los que consiguen el alcohol en sus casas. El argumento que dan fundamentalmente los padres es que de esa forma saben lo que toman, y lo pongo absolutamente, entre comillas, y que prefieren que estén en sus casas y no en la calle. ¿Qué piensa usted, Batalla, de ese relacionamiento? Y eso demuestra, es decir, un profundo desconocimiento de lo que pueden ser los efectos del alcohol, fundamentalmente en las etapas tempranas de la adolescencia. Es decir, tanto el alcohol como la marihuana, es decir, ambas sustancias, producen cambios muy importantes en las estructuras psiconeurológicas. Es decir, la adolescencia es una etapa de maduración. Es donde se forma el adulto. Yo siempre digo que la adolescencia es la etapa en la cual entra un niño y sale un adulto, o por lo menos eso debería suceder. ¿Verdad? Entonces, en esa etapa, fundamentalmente, a veces hay chicos que a los 14, 15 años, desde el punto de vista biológico, ya están absolutamente maduros. Es decir, completaron lo que es el periodo puberal, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico y sexual, ya están maduros. Pero no desde el punto de vista neuropsíquico. Entonces, hay estructuras neurocelebrales, ¿verdad? Específicamente hay una muy importante que es el lóbulo frontal, que tiene que ver con el manejo de nuestras pulsiones, con el manejo de los deseos, con el control de los impulsos, ¿verdad? Que está en plena formación, en plena maduración. Si no llega a madurar esa circunstancia, luego ya no tiene arreglo. O sea, es algo que va a persistir a lo largo de la vida. Por lo tanto, hay muchos programas que a lo que tienden es a retrasar el inicio del consumo. Porque, ¿qué sucede? Si tú tomás a los 13, 14 años y se altera, se daña ese lugar específico que nuestro cuerpo tiene para controlar nuestros pulsiones, luego va a ser más difícil. Por lo tanto, cada vez va a ser más fácil que ingresemos en el mundo de las adicciones, por ejemplo. Claro. Hay una gravedad, Danilo, en lo que acaba de decir la doctora, que es aún mayor que lo que nosotros veníamos diciendo. Es decir, manejamos el número del 30% de los adolescentes que consumen alcohol, consiguen ese alcohol en su casa, pero no habíamos dicho esto que dijo la doctora. Lo consiguen con el consentimiento de sus padres. Es decir, a alguien se le podía haber escapado el dato y creer que lo consiguen porque le roban a papá o a mamá de la botella de whisky o de la botella de alcohol que hay allí para llevársela, por ejemplo, a las previas, a los cumpleaños de 15. Dice, no, estamos hablando de que ese consumo se hace bajo la responsabilidad y hasta la compra del alcohol por parte de los padres. Te iba a decir, los padres y los proveedores. Bueno, no olvidemos que el consumo de alcohol en los adultos también es muy importante. Sí, claro. Es decir, o sea que yo siempre digo que los hijos nos miran vivir. Claro. Yo no, la escuchaba Laura y quería consultarla. O sea, si de acuerdo a los estudios, a estas encuestas que se pueden cotejar y chequear de un año al otro, si es cada vez más temprana la iniciación de los jóvenes y quiero saber por género cómo se está dando esa relación. En este momento la edad de iniciación está en 12 años y medio. Y lo que sí se ha visto es decir, a ver, el consumo de alcohol como una experiencia iniciática, ¿verdad? Es decir, o como una especie de rito o de pasaje de edad, siempre existió en los varones. ¿Verdad? Es decir, los varones tomaban para demostrar que ya eran grandes. ¿Verdad? Que los dejaban ir, en lenguaje coloquial, que los dejaban ir al boliche. Claro. ¿Verdad? Y agarrarse su primera mamúa, digamos, ¿verdad? Las mujeres no tomaban. Y en este momento está aumentando enormemente el consumo de alcohol en las mujeres, que además están en una situación de mayor riesgo. Porque al sexo femenino le falta una enzima hepática, que es una de las que metaboliza el alcohol. Por lo tanto, el alcohol en las mujeres tiene un efecto más rápido y demora más en el ser eliminado. ¿Verdad? O sea, a dosis menores produce efectos mayores. Por lo tanto, las mujeres están en mayor riesgo. Ahora, doctora, yo me hago la siguiente pregunta. Si penalizamos y sancionamos, cuando digo penalizamos, hablo incluso penalmente, a un comerciante porque tiene la prohibición de vender alcohol a menores de 18 años, ¿qué responsabilidad le cabe a un padre que provee el alcohol? Ya no solo para su hijo, sino para todos los compañeros y compañeritas que vienen a hacer la previa. Bueno, yo eso lo manejo, se maneja mucho en la consulta, ¿verdad? Porque, es decir, a ver, unos papás que... A ver, hay padres que organizan la cumpleaños de 15 decidiendo dar alcohol a sus hijos y a los compañeros de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con los papás de otros chicos que no quieren que consuman alcohol? Porque hay muchos que no consumen. Es decir, a ver, yo hace 20 años me dedico, solamente, exclusivamente a la etapa adolescente. Entonces, yo afirmo que la enorme mayoría de los adolescentes son gente maravillosa, curiosos, solidarios, impetuosos, y que realmente tienen un comportamiento adecuado, que tendrán, por supuesto, que tienen transgresiones, como las tuvimos todos. Por supuesto. ¿Verdad? Porque la transgresión forma parte de la etapa adolescente. Es necesaria para crecer, para diferenciarse del adulto. El adolescente que no transgrede no crece. Pero el tema es que las transgresiones son cada vez más severas. ¿Por qué? Porque cuando uno toma alcohol en casa y se lo da el padre, eso no es una transgresión. Claro. Para transgredir, debe hacer algo más grave. Exactamente. Entonces, los límites se van corriendo, y cuando querés acordarte, tenés, chicos, digo, el alcohol está relacionado con el consumo de otras sustancias, con el abuso sexual, con el embarazo adolescente, con la violencia, con la violencia callejera, con la violencia de género. ¿Qué pasa con una chica que está absolutamente inconsciente por estar borracha? ¿Verdad? En un ambiente donde los demás tampoco están demasiado conscientes o con demasiada capacidad para controlar sus impulsos. ¿Verdad? Entonces, hay una relación con un montón de otros comportamientos. Esta situación que está usted detallando, Laura, respecto a una mayor cantidad de ingestos de alcohol, en edades más tempranas, estas situaciones en los cumpleaños de 15, muchas veces, tal vez, explique conductas sociales en determinados momentos, por ejemplo, los cumpleaños de 15, que antes un cumpleaños de 15 era un motivo de celebración, hoy, tal vez, mucho cumpleaños de 15 para los padres se dan motivo de preocupación cuando sus hijos van a sus cumpleaños. Lo que se ve es que, ¿sabes? Que cuando los papás tienen las cosas claras y realmente marcan los límites en forma adecuada y en forma firme, estas cosas no suelen pasar. Pero hay una severa dificultad en ejercer autoridad, que no es lo mismo que ser autoritario. Es bien diferente. Nosotros le llamamos en psicología sistémica, y en la parte de orientación familiar, le llamamos ser padres autoritativos. A mí me encanta esa palabra, ¿verdad? Es un neologismo, ¿verdad? No existe, pero este... Pero está interesante, ¿no? Pero bueno, es un término interesante por lo que significa, ¿verdad? Es ejercer autoridad en forma... Es decir, a ver, la parentalidad, es decir, el ejercicio de la parentalidad tiene dos, digamos, dos lados básicos, que es el ejercicio de la norma, es lo que tiene que ver con lo normativo, y lo que tiene que ver con lo nutritivo, ¿verdad? Es decir, es amar con límites. No tiene nada de maravilloso, de secreto, pero parece haberse perdido en la historia. En este guarismo del 30% que hablamos de hogares donde los jóvenes consumen alcohol en sus propios hogares, ¿hay mucha de concesión de los padres para evitar el barrinche de la niña? Para evitar la confrontación, porque además, no es solo además, a veces es para evitar la confrontación y tener menos trabajo, pero además es por esa ansiedad que tienen los papás de ser queridos. Y confundiendo querer con no protestar, cuando en realidad los chicos gritan por límites. Entonces, y además, el alcohol también le traen problemas en lo educativo. Hay colegios, por ejemplo, instituciones educativas, donde los chicos ya están llegando los viernes en la mañana, alcoholizados, porque tomaron durante toda la noche del jueves. Entonces, es decir, y a eso también apunto un poquito el seminario que tú nombrabas, ¿verdad? Bueno, ¿qué puede hacer la familia con respecto a toda esta problemática? Que tiene que ver con la salud. Por eso estoy en el medio, ¿verdad? Tiene que ver con la salud, porque altera el desarrollo físico y neurobiológico, neuropsíquico de los adolescentes. Y también, ¿qué pueden hacer las instituciones educativas? Que también tienen serias dificultades con los límites. Claro. Es como que toda la sociedad las tiene. Uno de los temas, y fue justamente ayer motivo de... Es un tema que recurrentemente es echarla en casa. Yo le comentaba a la doctora, en casa hay adolescentes y hay pre-adolescentes. Entonces, el tema está siempre presente, como debe estar en su casa si los hay, y si hay jóvenes. Y ayer, por ejemplo, hubo una mención a un profesor en particular que realizó una clase, un profesor de una materia X, ¿verdad? Como si dijéramos historia, geografía, matemáticas. Pero un profesor que tiene mucha llegada con los chiquilines, esos profesores que uno dice, qué macanudo que es este profesor. Y mi hijo le daba mucho valor a que haya dedicado su clase a no hablar de su materia, sino del relacionamiento con las drogas y el relacionamiento con el consumo de alcohol. Porque, al decir de él, muchos de sus compañeros lo sabe consumidores de alcohol, lo sabe algunos de ellos consumidores de droga, y le parecía a él que, dicho por ese profesor, iba a entrar de diferente manera. Generó inmediatamente la pregunta, pero, ¿cómo, en el colegio no viven haciendo talleres sobre este tema? Sí, sí, sí. Pero que lo diga fulano es distinto. Obviamente. La pregunta, entonces, es, ¿será que en el trabajo que realizamos los padres en nuestra casa, y muchas veces con la mejor intención desde la educación, en esos talleres, sobre los peligros, no damos con los vehículos adecuados para llegarle a los adolescentes y a veces generamos la situación contraria de, ¿a qué me viene a hablar este de esto? Yo mañana voy a hacer tal cosa. Sí, sin duda. Digo, que hay que buscar las personas que son idóneas para la tarea, sobre todo en el área educativa. Y la manera de comunicarlo también. Y eso a veces es algo que las personas traen, ¿verdad? Hay personas que tienen más facilidad, unas que tienen más llegada, y otras que por más que aprendan y se formen, es muy difícil que logren llegar a los chicos. Digo esto porque puede justificar, a ver, para mí no es justificable, pero de alguna manera, lo que decía usted recién con respecto a esa actitud de los padres de querer congraciarse, de creer que tengo más llegada con mi hijo porque soy yo el que proporciono, esto que, como bien decía usted, mi hijo lo hace para transgredir y si se lo doy yo ya no hay transgresión. Exacto. Pero no, digo, o sea, desde el punto de vista de los padres, evidentemente la función paterna tiene que pasar por un aspecto normativo y de puesta de límites, sin duda. Y además tienen que ser límites puestos con afecto, porque muchas veces lo que sucede, eso que tú decías, ¿verdad? El adolescente lleva la contra y es su trabajo llevarla contra, es lo que tiene que hacer. Exacto. Yo cuando vienen me dicen, ay, es re tranquilo, divino, nunca pide nada, nunca pelea por nada. Bueno, a ver, vamos a empezar a buscar el problema porque por algún lado anda. Sí, 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 claro. Han llegado muchos mensajes de Facebook, obviamente, porque el tema ha generado mucho interés, muchos elogiando la exposición de la doctora, otros recordándola por su padre, el doctor Hugo Batalla, obviamente. Muchas gracias. Y me quedo con algunos donde hablan que, evidentemente, la casa es el espejo de esos adolescentes y en función de lo que han dicho los televidentes aquí en Facebook y lo que estaba diciendo usted, le quiero decir, ¿qué le diría a ese 30% de hogares donde los jóvenes consumen, consiguen el alcohol y lo consumen allí? ¿Qué le diría a esos padres? Yo les diría que, es decir, que no brinden alcohol a sus hijos, que traten de buscar y de buscar con ellos una forma más sana de diversión, porque en realidad cuando uno les pregunta a los chicos, mi pregunta es siempre la misma, yo les digo, ¿por qué tomás? ¿te divertís más cuando tomás? Y me pongo más alegre, me dicen, y si no tomás, ¿no te divertís? Sí, me divierto, y entonces, ¿para qué tomás? Es decir, pero tratar de provocar reflexión, es decir, ¿qué es lo que se ha perdido? Es decir, cuando nosotros hablamos de impulso, de descontrol de impulso, impulso tenemos todos, yo puedo tener en este momento, decir, ay, bueno, yo ahora tengo ganas de irme a tomar mate a mi casa, me levanto y me voy. No, ¿por qué? Porque media un instante, que muchas veces es un instante que ni siquiera somos conscientes de eso, ¿verdad? De esa reflexión de hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque en la casa, además, hay algo que no puede dar ninguna institución educativa, que es el esquema de valores, ¿verdad? Es decir, los valores vienen del hogar. Ideal, si además elegimos una institución educativa que comulgue, dicho sea sin intención religiosa, claro, obviamente, sí, sí, sí. O sea, que esté en consonancia con los valores del hogar. Que eso a veces no lo vemos, ¿verdad? Es decir, se manda a los hijos a determinado colegio o a determinada institución educativa porque queda cómodo, porque tiene estatus, porque tiene... Pero no porque realmente nos hayamos preocupado de que lo que le van a enseñar allí o los valores que se van a manejar son los mismos que tenemos en casa. Nos escribe un televidente que nos está escuchando que Andrea, donde dice que el esposo organiza fiestas y eventos y dice que ha perdido fiestas, por decirle a los padres, que no les da alcohol en las fiestas de quinceañeras. No dice, no todos los lugares le dan alcohol, es la aclaración para nosotros, no todos los lugares... Totalmente de acuerdo. Y dice que ha perdido cerrar la contratación del evento por decirle a los padres, no, la fiesta de quince, no le doy alcohol. Yo ahí le aclararía que esos padres que sí brindan alcohol están cometiendo un delito. Claro, claro, exacto. Porque es ilegal dar alcohol a jóvenes, porque así como es ilegal que la estación de servicio o el que os quito le venda alcohol a los menores de dieciocho años, también es ilegal si lo hace un particular, porque no es yo en mi casa que hago lo que se me antoja. Primero que no es en su casa, es en otro lado, pero en la casa, tampoco. Tampoco se debe. Doctora, y otro elemento que me parece que tal vez pueda colaborar y ayudar para muchos que en este momento digan, sí, es muy difícil poner esos límites a los adolescentes o yo no puedo estar metido en todo lo que él hace o deja de hacer, porque bueno es decirle, abro paréntesis, tienen todo tipo de trampas, las que usted imagina y las que usted no imagina para hacerse del alcohol, desde llevar alcohol en gel para ponerle a las bebidas refrescantes en los cumpleaños de 15. Entonces uno cree que el alcohol en gel lo llevan porque por una cuestión... La medicación de la familia. La medicación de la familia. Exactamente. Y muchas veces hacen lo que se llama la jarra loca que es poner distintos tipos de bebida dentro de un recipiente y agregar medicación. Lo cual hace, y hacia eso le agregamos las drogas de síntesis, hace que cuando llegan intoxicados a las puertas de emergencia, los médicos que están en puerta no saben qué hacer con ellos porque no saben qué tomar. porque no saben qué tomar. Los alimentos para medir. El consumo es... Porque yo puedo medir marihuana, cocaína, psicofármacos, benzodiazepinas, pero qué sé yo lo que tomó. Permítame brindar los detalles, doctora, del seminario. La doctora va a estar dando un seminario Adolescencias, un enfoque ecológico para diseñar nuevos abordajes en educación y salud. Les quiero decir que tiene inscripciones abiertas. Se va a llevar a cabo el 4 de septiembre de 8 a 17 horas en el Holiday Inn Montevideo. Para todos los que estén interesados, reitero, va a ser el 4 de septiembre de 8 a 17 horas. En el cierre, tirar algunos elementos que me parecen importantes. Se deduce, obviamente, de lo que ha mencionado la doctora, cuál es el comportamiento que debemos tener los padres. No confundir autoridad con autoritarismo es por el otro lado. Y otra cosa, doctora, que me parece que también es muy importante, la comunicación entre padres. La comunicación entre los padres. Yo te iba a decir, la comunicación es poder. Llamar por teléfono y preguntar si realmente quedaron de encontrarse en tal lado a tal hora y si van a hacer esto y lo otro. Porque muchas veces dejamos a nuestros hijos que ellos decidan entre ellos con el WhatsApp y capaz que nos están mintiendo. Nos están encontrando en ese lugar. Hagamos grupos de WhatsApp de padres. Exacto. Grupos de WhatsApp de padres. Ese es otro buen consejo. Ya los hay. Sabés que los hay de padres y madres de niños chiquitos, pero no de adolescentes. Bien. Entonces eso, la información es poder. Claro. Pero sería reútil, de verdad, y realmente el saber dónde están los hijos. ¿Sabés por qué me río? Porque me imagino la cara de más de un hijo si uno llega a decir, ¿sabés que armamos un grupo de WhatsApp los padres? Es pelear con las mismas armas. Si no puedes con el enemigo, únetele. Únetele, doctora. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Gracias por venir.